Luego de la derrota en casa ante el Pasto en Unión Magdalena ante Millonarios este miércoles, en Bogotá no tiene de otra sino sacar un resultado positivo para poder seguir con vida en los cuadrangulares. Sí, nosotros vamos con esa convicción de sumar, de sumar con las precauciones como le digo, pero de sumar porque pues al final si no sumamos ya es otra cosa, vamos a decir después que tenemos cuatro partidos, que tenemos que ganar los 12 puntos, entonces preferiblemente sumar. Desde hace unas semanas los jugadores de la Unión Magdalena han estado reacios a hablar con los periodistas, solo unos pocos acceden a las entrevistas. Nosotros hemos estado estudiando al rival, nos hemos estado entrenando bien y más que eso creo que la unión en el equipo ha sido fundamental, creo que a pesar de nuestra derrota contra Pasto, hubo cosas buenas que se rescatan y vamos a tratar de dar eso, cosas positivas para lo que viene siendo contra Millonarios. Es factible que en Bogotá el técnico Harold Rivera repita la misma alineación titular que puso frente al Deportivo Pasto en el debut. La verdad nosotros siempre salimos a ganar, siempre queremos hacer las cosas bien y tenemos la fe en Dios que todo va a salir bien. El partido entre bananeros y embajadores mañana en el Campín está previsto para iniciar a las 8 de la noche.